¿Segundo móvil en vivo? Nos vamos directo a la información con nuestra compañera Marcela Navarro. Marcela, te escuchamos con el precio y lo que están pidiendo los taxistas con respecto a la variación de la tarifa. Bienvenida. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si nos encontramos aquí en Aprotan, que es la asociación que nuclea taxis y remises aquí en la provincia de Mendoza, está ubicada frente a la terminal. Ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires se dio un incremento en la tarifa del 30%. A raíz de esto vamos a consultar qué pasa acá en la provincia de Mendoza, cuánto están pidiendo, porque lo que pedían en un principio que era cercano al 30%, esto se ha ido incrementando porque también ha ido subiendo todo lo que tiene que ver principalmente con repuestos, por ejemplo, sueldos personal y todo lo que lleva al mantenimiento de los vehículos. Así que primero vamos a hablar con Pedro Guerra, quien es el presidente de Aprotan. ¿Cuánto van a pedir finalmente al gobierno y cuál es la situación que están atravesando? Sí, buenos días. Nosotros en realidad el pedido de aumento de tarifa lo hemos hecho por el mes de febrero. Nos encontramos con que ya hemos tenido la reunión con el órgano consultivo, que es el primer paso para que aprueben la audiencia pública, lo cual ya se ha hecho y el 28 de abril tenemos la audiencia pública. El otorgamiento seguramente puede llegar para mediados del mes de mayo, quizás un poco antes. Pero el problema que tenemos... ¿Cuánto están pidiendo? ¿Cuánto sería el costo que analizan? Los estudios de costo del mes de febrero nos dieron un 32.5 aproximadamente, pero luego entre medio hemos tenido dos aumentos interesantes de lo que es el GNC, que es uno de los insumos mayores que tenemos diariamente. Y ya se ha licuado prácticamente el aumento. Así que hoy por hoy los estudios nos están arrojando un aumento del 37 y pico. Desde la Secretaría de Transporte nos han dicho que es lógico, porque se está produciendo una inflación abismal. El problema es que tenemos que cambiar el sistema de los aumentos de las tarifas. Porque si bien nosotros pedimos un aumento de la tarifa, una actualización, cuando nos lo vienen a otorgar, se nos ha licuado el 20% de lo que habíamos pedido. Y estamos en la misma. Y a nosotros cuando vamos a comprar un repuesto o a reponer una unidad, que hoy casi se está haciendo algo imposible, porque un vehículo está rondando los 2 millones y medio, se nos hace muy difícil para seguir manteniendo el servicio, un servicio que lleva décadas de familias enteras trabajando en él, prestando el servicio para la provincia, y que hoy se ve marcado por una desigualdad total, una competencia desleal, terrible, marcada en todos los aspectos que quieran, con respecto a las plataformas, con respecto a los servicios de comitentes determinados, y ni hablar del servicio ilegal. Está con nosotros Héctor Canizo también, que es secretario acá en la asociación, porque le queríamos preguntar a esto, ¿cuánto ha crecido la gente que, por ejemplo, ha dejado de tomar un taxi o un remis, que están en la formalidad de alguna manera, y se han volcado, por ejemplo, a lo que ustedes denominan como el transporte trucho, y también las plataformas? No, el crecimiento, buenos días, el crecimiento de ellos ha sido exponencial. Hoy día nosotros podemos hablar a ciencia cierta que tenemos más de 5.000, 6.000 personas que están haciendo el trabajo ilegal. Y como bien dice Pedro, tenemos un trabajo también desde la Secretaría, vehículos autorizados, que son comitentes determinados, que van y trabajan en remiserías también, en remiserías no legales. Entonces, eso es un problema gravísimo. Aparte, para que se entienda, el comitente determinado debe llevar un tipo de pasajero que va de un lugar hacia otro y está estipulado en el viaje. Tiene que tener su número de documentos, llevarlo de un lugar hacia el otro, y no se está realizando eso. Entonces, nosotros, ante ese tipo de competencia, es imposible mantener nuestras unidades. En el comparativo, por ejemplo, con Cava, que, digamos, aumentó ahora el 30%, ¿cómo está Mendoza con respecto a las tarifas de otras ciudades? Nosotros hemos estado generalmente un 40% debajo de Cava. En un momento dado, hemos llegado con los últimos aumentos de tarifa que nos dieron, hemos llegado a estar cercanos al porcentaje de ellos. Pero hoy por hoy, con el aumento que les han dado, volvemos a quedar tranquilamente un 40%, un 50% debajo de Cava. La diferencia es que en Cava tienen programados los aumentos de tarifa desde principios de año y tienen dos o tres aumentos en el año. Aumentos que no golpean al usuario porque no llegan a ser tan intensos. Nosotros, desde hace ya varios gobiernos, tenían la modalidad de darnos un aumento anual que cuando se daba, una ya estaba licuada y otra al usuario le hacía sentir el bolsillo. ¿Y ahora entonces cuándo se va a dar el próximo aumento? ¿Hay que pasar la audiencia pública? Pasamos la audiencia pública el día 28 de abril y ahí aproximadamente el 10 de mayo nos tendrían que estar otorgando el aumento. Lo que nosotros ahora le vamos a solicitar una reunión al secretario Natalio Mema para que se revea un poco la reglamentación, la 15-12, para que se revea un poco la desigualdad que tienen hacia nuestros servicios, para que el gobierno nos dé un punto que nos clarifique en dónde estamos parados nosotros como servicios y qué quieren ellos para nosotros para seguir prestando el servicio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo que nos decía Guerra es esto, que están redactando una nota que van a elevar entonces a la Secretaría de Transporte y lo que están pidiendo al gobierno provincial es que no haya esta desigualdad laboralmente con, por ejemplo, las plataformas y también con aquellos remises que no están en la legalidad y que terminan perjudicando también en el caso, esta vez, a la Asociación de Taxis y Remises en la provincia de Mendoza. Así que bueno, seguramente se concretará esta reunión en los próximos días. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Sergio. Acá estaba comparando con Ciudad Autónoma de Buenos Aires la bajada de bandera. ¿Cuánto está acá en Mendoza? La bajada de bandera hoy. La bajada de bandera, ¿a cuánto está ahora? Acá en Mendoza la comparamos con Buenos Aires. Actualmente está en 86,60. En Buenos Aires llega ahora a 144 pesos en el día. La bajada de bandera, en el diurno. Y la ficha en el centro la tenemos hoy en 4,60 cada 80 metros y ellos deben tener... Y hoy día a 14,40. 14,40 cada 200 metros. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día a nosotros este tema del aumento, no hay que olvidarse que si hoy día nosotros estamos pidiendo el 38% o el 37% como nos irían a dar, es sobre una tarifa más baja que en Buenos Aires. No es sobre los costos que tienen ellos. Porque si uno le pone el 30% a los 86 pesos, no va a llegar a 115 pesos, 118 pesos. Entonces vamos a seguir siempre debajo. Y los costos... Los costos fijos... Los costos fijos en Buenos Aires son mucho más bajos que nosotros. Nosotros tenemos cuatro técnicas anuales. En el único lugar del país que hay cuatro técnicas anuales es en Mendoza. Entonces no podemos seguir de esta forma tan desigual. Aparte, la gente de Uber, de Cabify, para decirlo con nombre y apellido, ellos tenían que hacer técnicas igual que nosotros. Y nosotros jamás nos encontramos con ellos en las técnicas. Entonces ellos también transportan pasajeros al igual que nosotros. Eso también hay que verlo. Son desigualdades. ¿La reunión se sabe cuándo la van a tener? No, no, no. Estamos solicitándosela al secretario, pero no tenemos unas fechas precisas para tenerla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a seguir de cerca este tema para ver qué pasa. Pero seguramente se va a venir este nuevo aumento que tampoco los deja conformes, por ejemplo, a la gente del sector. Claro. Hay una desigualdad y ahí lo hablábamos con Noelia. 144 la bajada de bandera en Cava, 86,60 acá. La ficha en Buenos Aires, 14,40. Acá, 4,60. Es mucha la diferencia y los costos son los mismos. Gracias, Marcela. Hasta luego.